¡Suénale Misteriosa! ¿Y quién me lo quitará? Solamente Dios del Cielo me lo quita Mi gusto es el amarte, mamacita Tope en eso, tope en eso que al cabo mi gusto es Pero chiquitita, yo te de, seguir a paso mi gusto es Pero chaparrita, yo te de, seguir los pasos hasta donde estés Y aunque me den de cuentazos Tope en eso, tope en eso que al cabo mi gusto es ¡Ay! ¡Chaparrita! ¡De puro gusto, mija! Te voy a plantar en los besotes donde no te imaginas, chiquita En lo oscurito ¡No! Hasta la pasión de los sinoles, mija Y aunque el otro se resúe con su esposa Pero chiquitita, yo te de, seguir a paso mi gusto es Pero chaparrita, yo te de, seguir los pasos hasta donde estés Y aunque me muera en tus brazos Tope en eso, tope en eso que al cabo mi gusto es ¡Y no me la suelte! ¡Vámonos bailando con esto! ¡Venga! ¡Y arriba, Luis Paredes! ¡Ahí allá, el paisano! ¡Dale vuelta, viejo! ¡Dale vuelta! ¡Dale vuelta, viejo! ¡Y compañera, la dueña de su amor! ¡Y en la vida se me hacen las horas sin verte! ¡Jobén de mi alma, la dueña de mi amor! Porque eres un ángel bajado del cielo ¡Que le das consuelo a mi pobre corazón! El saúcio y la palma se mecen con calma Sus hojas se visten de una cara azul Hermoso sombrío del saúcio y la palma Alma de mi alma, qué linda eres tú ¡Ay, sí, no! ¡Cómo te extraño! ¡Zapatállele, viejo! ¡Ay, llevamos! ¡Ay, sí, no! ¡Ay, sí, no! Desde en Abolato vengo, dicen que nací en el ruble Me dicen que soy arriero, porque le chiflo y se paran Si les abeto el sombrero ya verán cómo reparan ¡Ay, ay, ay! Ay, mamá, por Dios, por Dios que borracho vengo Pienso que la vista es llosa, que me tocan el gel Después del niño perdido y por último el dorito Pa' que vean cómo me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero tampoco ahora! ¡Oh! ¡Ay, vamos! ¡Saltamos en Abolato! Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo También me dicen el negro, el negro pero con suerte Porque si me salta un gallo, no me le rafo a la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios que borracho vengo Que toque la misteriosa, que me tocan el gel y te Después del niño perdido Y por último el dorito Pa' que vean cómo me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Soy del menos Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco una que ande sola Y que no tenga marido Pa' no andar comprometido Cuando resulte pan sonar ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! Por Dios que borracho vengo Que toque la misteriosa, que me toque el gozalteco Después del niño perdido Y por último el dorito Pa' que vean cómo me pinto ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! para que siga usted bailando esta rancherita ya nos aventamos esas tradicionales de allá de porcinar